Tranquilo Batido uno, batido otro Tracker, abatido el otro Esto es lo malo de las duales Si me ha matado a dos, me ha matado a uno Batido uno Cabrón Bambi Te comienzo en mi casa, te voy a venir Levo 8 años entrenando yo en en club profesional Juego en la segunda liga española En casa hoy me ha hecho buenos piques No a nivel profesional Se puede decir que yo salí de los videos que te enseñas que va Obviamente me fue Pero en plan que dentro está el nivel bajo, nivel medio y nivel Claro, vosotros jugáis para changuilla Claro, para changuilla pero no tipo Claro, que dais buenas bolas No malillos, en plan que damos un golpe bueno Pero claro, luego vienes tú y pues Y pasa lo que pasa Me arrastro Dios puta, me quitan el sniper Ahí está, te lo voy a matar Ya te lo puedo dar No, nadie viene por el elito, claro Se ha aquí tumbado, yo no me da la baja No te la mereces ¿Cómo? No te la mereces Es el sordo Le metí un pasajacho Estaba guapo El ambiente y eso, tío Roto No No No, una bala Estoy con el Mira, ya está, bro, moviéndose No puedo robar, no puedo robar Claro que No está reviviendo Roto, nada más, tío No vacila No te lo creo, si llevo Bajo, todos los están abajo tuyo Acá, acá, acá Pero estos eran unos botardos Es generoso, estoy dejándolas aquí Para que luego nos quede Muchas gracias, bro Se lo aprecio con el corazón Yo he jugado contra el niño Bueno, porque Tienes una suerte, bro De que no tiene la gente aquí Uno remate y el otro defiende, ¿sabes? Pero luego lo hemos jugado hace uno y otro remate Claro, en plan, o sea Pero tampoco, en plan, todo rato sigue, tampoco Madre mía, hijo de puta Madre mía, hijo de puta Tu aim assist no va, bro, el mío sí El mío no El mío no Ya lo he dicho Ahora si va Me cago en todo, tío Madre mía Ahora si va ahí De verdad, bro De verdad es que mi aim assist no va, bro Que es muy malo, no entiendo Salta, porque aquí para, la verdad que lo tengo Este aquí, este aquí Justo aquí dante, ¿está? Aquí debajo, tu y de izquierda, edu Aquí debajo Aquí debajo, ahí Aquí debajo Aquí debajo Este da un tiro, bro El de atrás es una valla Aquí el del área esta aquí dante Aquí, ahí Aquí, izquierda, izquierda, de abajo Conmigo ¿Eprácto? Es un tiro Me la dao, vamos No se yo eh, no parecía mal, me veía muy ajustado para adelante. Tirao que ya, salen. Vale, ya voy. Ya están los 3 activos. A tiro de uno. Dan 2. Pues el al otro. Crackets. Vale. Estos se están peleando con el crack. Muchísima gente. ¿What? Se acaba de morir. ¿Vas a matar el Crampo? Creo que lo ha matado el Crampo. Está aquí en la casa ahora. No le puedo dar. Está justo ahí picando por la ventana. Ahí está por la derecha también. Lo cao. Vale, está ahí falleado. Otro. A ti también. Ahora si bailan así. Es que hay que esperar. Que rayado, bro. Adiós, no estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. ¿Está bien? Este es gulag. Ah, que es un gulag. Sí. Una bala para batir, bro. Papel tiene dos al frente Si ¿Por dónde? Al frente de él Tiro U a ver Otro equipa detrás suya En la antena Voy a ir cargando el knife pero no tengo bala Vale ¿Por qué? En el momento izquierda me acaba de dañar mi perda al frente La madre que me parece Tiene que ir a la izquierda atrás de la piedra Tocaba ¿Para qué? A un tiro Te lo hace conmigo al otro Muéntenos de la casa los dos Venganza Cracket, abatido al otro Ahora está andando real el mío Está ahí en el mismo sitio En el mismo sitio ¿Para izquierda? Cracket Cracket, abatido al otro ¿Qué le puedo dar? Dos más izquierda ¿Me apunta uno? No los veo No los veo, bro Me ha dado Quiero que tú estáis Quietos Una mara Joder, bro No un tiro Ya se habrá Te estoy curando, bro No puedo darlo Tranquilo Ha tirado uno Ha tirado otro Abro, abro, abro Abro, abro Abro, abro 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 Ese está un tiro Me quedé sin balas ya Yo también, tío Me ha dado el cabrón justo un tiro antes Y me ha desestabilizado Mira Mucho atrás, tú ¿Te lo hacedo? Sí, pero lo hago yo Pues nada, en la caja había 600, tío Mucho Cuidado, no, hombre Ahí trae la caja, tío Es que no me jodas, tío Joder, bro ¿Por qué eres tan malo, bro? Aprende a jugar ¿Qué es de coño, tío? Derecha, ¿no? ¿Qué? 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 Lo mío, lo mío ¿Qué? Ahora lo ha jugado pinchando, tío Pero yo lo vi a la de él ¿Qué va, amigo? ¿Qué va, amigo? Hay muchos conmigo ¡Ah! ¡Dios! Dos muertos ¿Has hecho un tiro? Bueno Madre mía, tú ¿Mato a dos aquí? Sí, he matado a dos, bro Habíamos gente incluso Es que a este ha caído el culo también Sí Qué susto me ha dado, tío Las duales son increíbles, te lo juro Lo siento, pero voy a poner Muy contigo ¡Uy, tío, es vino, eh! Muy bien, vamos a mirar Está aquí dentro ¡Ay, qué hijo puta! Ahí no dentro, eh A ver, tío ¿Cuál de la heli? A partir de una de la heli Voy Queda solo el conductor A ver, dale, leí Aquí toca a este Crackeado A ver, tío Había otro más con él Había otro con más con él, eh Aquí en los camiones había otro Tienes que tener tú por ahí Sí, ya te estaba disparando Otro más en tiendas, chavos Allí donde el tractor ese grande Tocao ¿Qué parte? Por atrás, por atrás No lo vi vosotros Cae Gulag Vale, he roto el que cae en una bala, literal Hay uno de abajo como en el nivel medio Cracker Muévete, muévete, muévete Esto es lo malo de las duales Tienes matado a dos, me ha quedado uno ¿Dónde ha matado? ¿Dónde ha matado? Aquí, aquí, he matado a uno Habatido a uno ¿Qué habrá aquí con aquí? En azul hay uno, aquí En la tubería, bro Se te lo ha matado Me disparan de atrás Habatido a una tienda, habatido a una tienda Hay otro más arriba Dentro, dentro queda otro En la tubería no había gente En la tubería no había gente ¿Quién de verdad? Aquí otro Ahí en la tubería se cayó uno, eh Vale Sí, hay un equipo que sí Estoy llegando contigo Te lo juro Arriba, arriba, arriba 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 Aquí arriba, aquí arriba está Vale Arriba Arriba, mía Yo batido a eliminar Madre No la jugué, no la jugué, no la jugué, bro Sin más No tengo placas, ¿tienes placas, papel? Sí, tengo Todas las res Ahí no bajó, ahí no bajó Está encima nuestra Ahí arriba ya nuestra, las piedras Saben mismo qué punción, bro Toda mierda la parte Lleva para atrás, eh, bro Por donde hemos venido Vale Está acá, está acá, está acá Pucha otro, puucha otro No, no maté Tienes más cara de oro Más, te tienes que hacer Nada, mata Buenísimo, vamos, ven Uno para atrás, uno para atrás, bro Vale Sube, sube ya Fue GG, bro Fue GG, bro Bueno, no, es que casi me matan Porque tienen que sacar Les estaba buscando con el sniper Los cabrones me han reventado Tuneados, tío Hasta la próxima Hasta la próxima Chau